Un millón y medio de pesos fueron destinados por el gobierno de Ixtapaluca para la construcción de una techumbre y un salón de usos múltiples en dos escuelas más de este municipio. La Primaria María Lavalle Urbina, ubicada en la Unidad Habitacional San Buenaventura, recibió la conclusión de la techumbre, misma que beneficiará a poco más de 500 alumnos. La directora del DIF local fue la encargada de cortar el listón inaugural de esta obra. Una techumbre más de los compromisos que se hicieron en el momento que llegamos a la administración pública. Comentarles que seguiremos trabajando, no cesaremos día a día el que se traigan servicios, atenciones, como hoy la techumbre de la escuela que hoy en los encontramos. Cabe destacar que también se entregaron 364 mochilas a los alumnos de esta primaria. Por otra parte, el Jardín de Niños Independencia de la población de Coatepec, recibieron el beneficio de la construcción de un nuevo salón, mismo que servirá para ampliar la matrícula escolar, que hasta el momento es de 103 alumnos. La directora del plantel agradeció a la autoridad municipal esta obra, ya que dijo que los niños estarán más cómodos y podrán ser atendidos de la mejor manera. Quiero agradecer al H. Ayuntamiento por la entrega de esta aula que servirá para seguir transmitiendo el conocimiento de nuestros estudiantes. Pero sobre todo agradecer de antemano a todas las personas que con su arduo trabajo colaboraron para la gestión, por su constancia y perseverancia. Gracias por su apoyo. Reportó para Canal 6, Ricardo Guerrero.